hola qué tal amigos bienvenidos al canal de z plus recuerdan que en el anterior vídeo ya creamos nuestro primer videojuego y lo publicamos en nuestra página de ease.io en esta ocasión vamos a hacer lo mismo con este videojuego así que vamos allá hola qué tal amigos cómo les ha ido bienvenidos a esta segunda parte del curso mira aquí dejé la barra del programa voy a minimizarla este capítulo va a tener algo en especial y es que los gráficos que vamos a hacer los vamos a hacer digo los gráficos que vamos a usar los vamos a hacer nosotros mismos también quiero decirles de que si por algo escuchan algún sonido de construcción o algo así que me disculpen es que aquí están haciendo una construcción cercana a mí casi puede que se escape un sonido de esos al tutorial igual no importa vamos a hacer esos gráficos lo vamos a hacer en pixel art pero antes necesito que vayan al link que está en la descripción donde está esta fuente le den en descargar y cuando se les descargue la abran la una acá y le den instalar ya la tengo instalada así que no hay problema porque vamos a utilizar un poquito más adelante así que descarguen enseguida la herramienta que vamos a utilizar va a ser pizquel es esta que está aquí pueden buscarla en internet simplemente como pizquel un den acá y después un den en crear spray les va a salir esta interfaz esta interfaz es un lienzo en el cual podemos colocar cuadritos pizquel nos permite colocar un cuadrito dos cuadritos tres cuadritos o cuatro cuadritos enseguida ya de esta manera eso es lo que nosotros vamos a realizar ahora vamos a hacer un pixel art pero por qué necesitamos un pixel art hoy pues van a ver ahora vamos a hacer algo bien interesante primero vamos a cambiar el tamaño de este lienzo como lo hacemos nos ubicamos acá en esta opción de aquí y vamos a colocar déjame para buscar las tamaño que yo tenía lo tiene aquí guardado 134 acá arriba ponemos 134 y este es un dato importante si ustedes tienen puesta esta opción que dice mantener aspectos a mantener aspectos a mantener aspecto del reto cuando den clic aquí el mismo valor que está acá va a estar acá abajo ya o la proporción va a estar así puesta lo que necesitan es quitar esto y ya pueden colocar libremente el valor que quieran entonces aquí 237 y damos en resize colocará esto que es lo que vamos a hacer aquí vamos a crear una carta y así como me viste vamos a hacer una carta tú dirás oye porque vamos a hacer cartas ya van a ver por qué lo vamos a hacer quiero que selecciones un color para el fondo de tu carta puede ser el color que sea en este caso puedes dar clic aquí y buscar un color yo voy a escoger el verde este verde como oscuro que tengo acá aquí puedes cambiar el color y aquí puedes cambiar el tono momento estoy recibiendo mensajes de disco voy a quitar el disco para que no se interrumpa listo de verde que vas a hacer vas a tomar la botellita de pintura y vas a dar un clip como ven todo esto ya se puso de color verde ahora vamos a hacer los bordes de nuestra carta como lo hacemos escogemos otro color voy a colocar un poquito como negro así como por acá y ahora sí vas a seleccionar el pincel esta herramienta que tienes acá vas a seleccionar cuatro cuadros lo vamos a hacer a cuatro cuadros sí sí a cuatro cuadros está bien y lo puedes hacer a mano alzada o lo puedes hacer con una línea automática a mano alzada que significa mano alzada es esto pero a mano alzada mira lo que nos pasa normalmente siempre nos curvamos no sale bien control z control z vamos a seleccionar aquí esta opción que nos permite estructura hacer una línea nos ubicamos por aquí en todo el todo el borde bajamos y como ven esta es una línea la ponemos recta hasta aquí lo mismo del otro lado me equivoqué control z en todo el borde es a casto del borde list lo bajo lo pongo así bien ahora los otros dos bordes este borde de acá y este borde de aquí ya saben que si por algo escuchan sonidos por fuera se me hace difícil he cerrado toda la casa para que no se escuchen pero puede que se escuchen alguno igual en la edición lo voy a intentar quitar listo ahora qué vamos a hacer vamos a hacer el contenido de nuestra carta aquí ya pues podemos ser creativos podemos colocar lo que nosotros queramos en esta ocasión voy a hacer algo muy simple voy a buscar un color como amarillo y con la herramienta de círculo voy a hacer esto algo así y la voy a rellenar con la botellita de pintura de color sí como naranja algo que no les dije al comienzo es que esta va a ser la parte de atrás de tu carta esta no es la parte de adelante se me había olvidado decirle esta es la parte de atrás y va a ser la parte de atrás de todas nuestras cartas porque vamos a hacer 5 pero esperen ahora les explico mejor y aquí hicimos una carta ya estamos bien ahora yo quiero crear más cartas porque este va a ser la parte de atrás de todas las cartas ahora hay que crear más cartas como lo hacemos vamos a clic en añadir un frame y como ven esto empieza a palpitar esto es porque normalmente esta herramienta se usa también para hacer animaciones ya esto sería muchos frames de una animación se va haciendo la animación 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 pero en este caso no vamos a hacer una animación vamos a hacer distintos sprites en estos espacios cuantas cartas necesitamos esta es la carta de esta es la parte de atrás de todas las cartas que hagamos vamos a hacer una carta que es como quien dice una carta bonita así y vamos a hacer una carta fea entonces vamos a añadir nuevo frame y aquí vamos a hacer dos cartas una acá y una acá pero para hacerlas más rápido podemos irnos al frame 1 utilizar esta herramienta que está acá que se llama rectangle selection seleccionar todo presionar control c irnos al 2 y presionar control b irnos al 3 y presionar control b ya tenemos aquí por lo menos ya la guía de lo que podemos hacer entonces aquí en el número 2 voy a cambiarle esos bordes a un borde de color más claro tú dirías ah bueno voy aquí por ejemplo el blanco y empiezo otra vez ah uno me trabe y ya otra vez empiezo a hacer otra vez la línea ah recuerda que es con 4 bloques voy a hacer otra vez la línea y esto no hay una herramienta que nos facilita esto y es esta botella de pintura que tiene como la espiral mira que pasa si yo selecciono el borde verde inmediatamente todo me lo pone del mismo color obviamente también la normal me serviría para eso mismo pero esta tiene algo especial se los voy a mostrar por ejemplo si yo tuviese aquí un borde así que yo también quiero que cambie de color a la vez que los otros al dar clic aquí con la botellita de pintura especial con el color blanco inmediatamente también va a cambiar de color o sea me va a cambiar de color todos los pisceles que tenga el mismo color para eso es esta botellita especial ya me entienden control Z listo cambiamos esto tenemos el borde blanco ahora aquí esto verde no quiero que sea verde sino un color más alegre tipo un celeste lo voy a colocar aquí esto que estaba aquí en el medio ya no lo quiero de esta forma sino que lo quiero más así como de este color como la botellita de pintura cambia y este borde ya no quiero que esté así sino que sea otra cosa o no sé ese borde no me gusta ese círculo entonces como lo puedo cambiar vamos a borrarlo pues bueno este fondo que está aquí no quiero que esté aquí porque este círculo me representa es la parte de atrás de la carta entonces lo vamos a borrar ¿cómo lo podemos borrar? pues una manera simple es pues con el mismo color del fondo puedo utilizar el color picker seleccionar el color azul y ir haciendo así tan 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 y listo lo voy como borrando pero pate control Z, control Z, control Z también existe el borrador el borrador está aquí se puede borrar directamente o con el clic derecho de tu mouse teniendo la herramienta de pincel se va a borrar todo lo que esté ahí vamos a borrarlo hagamos la parte rápida porque nada más es como o sea, quería que conocieran esta herramienta por si en el futuro quieren crear sus videojuegos y eso ya, borremos un poquito nomás como para saber que así se puede borrar y ya normal tomemos la herramienta de pintura con el color que es y vayamos para hacer más rápido mejor tomamos el pincel y listo lo tomamos aquí eso que se ve abajo es el papel cebolla eso se me olvidó decírselos que se usa como guía cuando están haciendo animación no es que haya este algo para quitarlo nada más dan clic aquí y ya como ven mi tarjeta está totalmente aquí azul vamos a hacer ahora este espacio es para su creatividad hagan lo que ustedes quieran aquí adentro yo haré algo de rapidez ustedes hagan lo que ustedes quieran listo esta es mi tarjeta dice 6 de 6 plus pero ya tú debes tener una tarjeta mucho más limpia también esto molesta esto moviéndose aquí simplemente colóquenlo en 0 fps esto es para las animaciones si tienen más fps son más frames de estos que van corriendo por segundo ya esta sería mi carta buena ahora vamos a hacer aquí una carta mala vamos a hacer otra vez el mismo proceso o podemos simplemente duplicar este dando clic aquí en duplicar este frame o podemos hacer el mismo proceso acá ya depende de ustedes yo voy a hacer la cosa fácil que solamente lo voy a tomar aquí y pues voy a empezar a editarlo se supone que es la carta fea una carta fea yo me la veo como como naranja todo esto así como bien naranja y con una cara como negra con ojos blancos listo la parte de atrás de mi carta la parte de adelante de mi carta buena y la parte de adelante de mi carta mala ustedes deben tener pues sus propios diseños ya después los compartiremos en el discord a ver que tal les fue ahora vamos a exportarlas me ubico aquí en la primera cliqueo aquí en exportar cliqueo en seleccionar frame export pero esperen todavía no lo den clic quiero explicarles algo este espacio puede que lo tengan así en 5 tal vez eso significa que esta resolución que pusimos la que pusimos antes aquí aquí se va a exportar 5 veces más grande y no queremos eso dejémosla en 1.0 damos aquí en descargar y si damos clic aquí mostrar en carpeta verán que se exportó podemos enseguida descargar la segunda exportar aquí en seleccionar framesport descargar la tercera exportar seleccionar framesport listo vamos a buscar en la carpeta de descargas tengo aquí mis tres imágenes son estas las que tengo aquí estas tres imágenes y este fue un vídeo que me mandó un suscriptor y i i algo random hay que quería que viergan vamos a seleccionar las tres con chip control x vamos a ubicarnos donde queremos crear la carpeta de nuestro proyecto lo voy a hacer aquí en el escritorio Voy a crear una nueva carpeta llamada Juego2 Voy a abrir Y puedo crear una carpeta llamada Imágenes ¿Por qué no? Y Control-V las pego aquí Ya Listo Ahora vamos a devolvernos a Piskel ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a eliminar ya estas cosas Ya no las necesitamos Vamos a añadir un nuevo frame Y eliminamos este anterior Ya tendríamos esto vacío Vamos a irnos a Resites Y vamos a poner esto en 1280 Por 720 Damos en Enter o damos en Resites Ahora aquí ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mesa Ya Una mesa como si fuera la mesa de las cartas Esto es full simple Primero un color de fondo Ya saben En este caso voy a colocar un Color más oscurito Así como si fuese el piso Un color así marroncito Y ustedes lo hacen como ustedes quieran Voy a poner la botella de pintura Y lo pondré acá Y ahora voy a poner el color Como si fuese una mesa Voy a poner un color así marrón Y con mi herramienta cuadro Voy a tomar de aquí Hasta acá Mi mesa es como este espacio Es una mesa La botella de pintura La voy a rellenar Ahora Si nos queremos poner artísticos Puedo poner un poquito de sombra acá abajo Colocando un color un poquito más oscuro Y con la herramienta cuadro Asegurarme que estoy cogiendo desde el inicio Porque esa es la Desde aquí Ah, la rueda de ratón Pueden hacer caso de alejarse Y Ah, me puse mal Esa es la cosa de las cosas muy grandes Uno se confunde a veces Ah Me confundí Ah, ah Poner algo así Se verá bien Hmm Tengo mis dudas Voy a dejar esa mesa mejor normal Supongamos que eso es una mesa Que Que Mi pantalla es muy chiquita Y no me deja colocar exactamente el pincel donde es Y ustedes crearán su fondo Crearán su fondo como quiera Y ya Supongamos que esa es mi mesa Está toda extraña Pero Esa es mi mesa Vamos a darle en exportar Lo mismo Selecciono pre-export Aquí la tengo Voy a darle control X La voy a pasar a la carpeta de mi juego Que es la que tengo acá Juego 2 Imágenes Control V Miren Ahí me dice Que tengo un archivo con el mismo nombre Entonces Voy a cancelar eso Y voy a renombrarlo desde acá Voy a llamarlo fondo Esto es una buena práctica Que siempre renombre sus assets Y aquí en juego 2 Pego el fondo Vamos a llamar esto enseguida Clic derecho cambiar nombre Parte de atrás Esto voy a llamarle Adelante buena Esto voy a llamarle Adelante mala Y listo amigos Ya tenemos nuestros propios assets Esta práctica la hice Para que nos fuéramos un poquito familiarizando Con herramientas de diseño como estas Igual si tú Nada más estás interesado En desarrollar videojuegos Y no hacer este tipo de cosas Pues No es que tú también deberías hacerlo Aunque solamente te guste programar Sería bueno tener cierto concepto de diseño Igual aquí no hicimos nada complicado Ya depende de la creatividad de ustedes Vamos al programa Nueva aplicación Ya saben lo clásico Nos ubicaremos aquí en aplicación 3 Y vamos a cambiar el tamaño Window Y en el size vamos a poner 1280 Por 720 Ya automáticamente nuestra escena va a cambiar ¿Qué vamos a realizar ahora? Lo que vamos a hacer es Primero que todo Colocar el fondo Vamos a dar doble clic Recuerden lo que siempre hacemos El active Lo colocamos Limpiamos Importamos Y vamos a buscarlo en la carpeta Que guardamos los archivos Yo lo tengo aquí en juego 2 Ya tú depende de donde tú lo tengas Buscar el fondo Colocaré detrás para el color Un color que no esté en mi imagen Darle clic en ok Ok y listo Aquí tengo mi fondo Vamos a centrarlo Dando clic derecho Alignar en frame horizontal Y clic derecho Alignar en frame vertical Vamos a enseguida a bloquearlo Porque ya no necesitamos moverlo ni nada Clic derecho Lock Igual si queremos desbloquearlo Vamos a Arrange Desbloquear todo Ahora vamos a pasar Las cartas Vamos a dar doble clic Active Abrimos Limpiar importar Ponemos la primera carta Que es la de adelante Buena Damos en ok E inmediatamente En las animation Vamos a darle clic derecho Nuevo Vamos a crearle Como diría la parte de atrás Volteada Limpiamos Importamos Colocamos aquí parte de atrás Ok Y en direct option Asegurémonos Que tenga el loop Espérate Lo hice al revés Esta es la volteada Es esta Disculpenme Esta es la volteada Entonces voy a cortar esta Control x Si Y aquí en volteada Voy a pegarla aquí Y esta Control x Si Voy a ponerla en stop Esta es la normal Y ya cuando se voltee Es que se va a ver esto Aquí se me Tira un frame Lo voy a borrar Listo Ambos tienen que tener el loop En direct option Vamos a dar en ok Vamos a llamarla Primera carta Clic derecho Renombrar Primera carta Ah no No llamemos la primera carta Llamemos la Carta correcta Si Carta correcta Mejor Porque esta es la carta Que debe sacar el jugador Ya verán de que va a tratar el juego Ahora que vamos a hacer Vamos a dar Clic derecho Clonar No duplicar Clonar objeto Ok Y esta carta La vamos a dejar aquí también Porque esta es la carta Correcta 2 Ahora vamos a dar Clic derecho Clonar otra vez Ok Y esta vamos a abrirla Y en la animación de volteada Vamos a Este frame Vamos a limpiarlo Importar Y vamos a colocarla De adelante Mala Colocamos un color Que no esté en la imagen Damos en ok Ok Listo Ahora que hay que hacer Esta misma carta Vamos a renombrarla A carta incorrecta Listo En este momento Vamos a guardar el proyecto Por si algo se cierra el programa O algo así Fai Say ads Buscamos donde guardarlo Llamémoslo segundo juego Listo ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a Esta misma carta incorrecta Clic derecho Clonar Ok La ponemos al lado Y clic derecho Clonar Ok La ponemos al lado En este punto ¿Qué hay? Hay dos cartas correctas Y tres cartas incorrectas Tres cartas que tienen De animación volteada Esto Y dos cartas Que tienen de animación volteada Esto Excelente ¿Qué vamos a realizar ahora? Vamos a colocar un botón de play Y un texto de ganaste si perdiste Vamos a utilizar la tipografía que les mostré al comienzo Como colocamos un objeto de texto aquí directamente Vamos a dar doble clic Y nuestro active en vez de abrirlo inmediatamente Vamos a engrandecerlo Un día les dije que si damos un clic salen estos punticos Vamos a hacer algo así Vamos a ponerlo un poquito más para acá Bien Ahora si vamos a Un poquito más grande Vamos a abrirlo Limpiar Y en este espacio Vamos a hundir aquí en la letra Vamos a hundir en font Y vamos a buscar Esta tipografía que descargamos Se llama BSR OSD Mono Aceptamos Y escribimos aquí Play Podemos moverlo Hay que ponerlo en toda la mitad Y el color Pon el color que tú quieras Voy a poner un De este Para que rime con el fondo Si no te gustan esas líneas que hay ahí Tú puedes Ya cerramos esto Y ya queda el texto ya fijado Colocar aquí la botellita de pintura Colocar de size Un 100 Y pasarle encima el color Y ya quedará plano Si le pasas así El bote de pintura Queda plano Ya Le damos en ok Y como ven aquí lo tenemos Si se dan cuenta hay un espacio que está vacío Que no es seleccionable Eso lo podemos quitar abriendo el objeto Y presionando aquí en crop Ok Y listo Ya queda esto así Ponerlo aquí abajito Y lo voy a centrar Clic derecho alinear en frame horizontal Listo Ahí está También ¿Qué quiero yo? Quiero un botón Que me diga si gané o perdí Entonces vamos a hacer otro tip Vamos a ponerle un tamaño Vamos a ponerle un tamaño Vamos a limpiar y escribir aquí Ganaste Ponerlo como en la mitad Le pasaré el bote de pintura al 100 Ah lo voy a poner más de color blanco Sí, sí, de color blanco Haré en ok Este ganaste Lo voy a centrar Voy a hacerle el crop Listo, ganaste Y voy a crear otro Para el perdiste Dijámoslo grande Limpiar Phone Escribo perdiste Crop Botellito de pintura Limpiamos Listo Está el ganaste y el perdiste Que ahí me quedó Todo pintorreteado Pero bueno Listo ya Vamos a renombrar el ganaste Como ganaste Y el perdiste Vamos a renombrarlo Clic derecho a renombrar Como perdiste Y el play Vamos a renombrarlo Clic derecho a renombrar Como play Listo El perdiste Vamos a sacarlo un poquito De la escena Ahorita lo vamos a utilizar Ahora vamos a organizar Estas 5 cartas Para que queden pues Bien alineadas Vamos a basarnos En la alineación De la primera Si te vas aquí A las window Option Side Position Verás que ella tiene Una posición en Y De 280 Y es esto Miren el mouse como está Y es este espacio Arriba abajo X es la horizontal Todos deben tener La misma posición en Y 280 Entonces vamos a ubicarnos En esta Pongámosle 280 aquí A esta también 280 aquí Esta también 280 aquí Y esta también 280 Ahora el espacio en X ¿Cómo lo hacemos? Esa es la Es el más Como No es complicado Pero no es como Que puedas hacerlo Cambiando todos los valores Y ya Si te basas En el espacio Que tiene este de aquí Y este de acá Verás algo Este está ubicado En 132 Y este está ubicado En 350 Voy a abrir mi calculadora Y verán algo Este es un truco Que yo hago Coloco Primero El valor de X Del objeto Que está Aquí Que es el objeto más O sea El que me marca En si la distancia De aquí hasta acá Es este Mi calculadora Pongo 350 Ahora le voy a restar Lo que está acá 132 218 Significa que este espacio Es de 218 Todas las cartas Deben tener 218 px de distancia Entonces ¿Qué puedo hacer yo? Ese mismo 350 Le sumo El 218 Me da 5, 6, 8 Entonces este objeto de acá En X Debe estar a 5, 6, 8 Ahora Este 5, 6, 8 Le sumo El 218 de nuevo Me tiene que estar En 7, 8, 6 La siguiente Ahora este mismo objeto Yo le sumo El 218 de nuevo Y tiene que estar En 1004 Este objeto Ya Y ahora tú dirás Oye este espacio Relájate Lo seleccionamos todos Damos clic derecho Alinear en frame Horizontal center Ya Reproduzco el juego Y los tengo Perfectos Continuemos Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarle Valores Globales Y valores internos Al juego ¿Qué es un valor interno? Un valor interno Es una variable O sea un número Que puedo cambiar Que la haciendo Un objeto en concreto Por ejemplo A este objeto Que está aquí Que es carta correcta Nos podemos ubicar Aquí donde dice Valus Ubicamos aquí Donde dice nuevo Y pues este valor Que está aquí Voy a darle doble clic Y lo voy a llamar Posición Posición Y lo mismo voy a hacer Con este Con este Con este Y con este Posición Y que tenga el mismo número Porque si no Digo que tenga el mismo nombre No se equivoquen Y si todo está en mayúscula Todos deben estar en mayúscula O sea siempre escriban lo igual Aquí yo lo escribí Todo en mayúscula Si tú lo hiciste en minúscula Todo debe estar en minúscula Bien Las cartas correctas Recuerden que son estas dos Estas son las cartas buenas Yo no voy a necesitar Que esta y esta carta Tengan un valor más Voy a ubicar aquí En la carta correcta Uno Nuevo Voy a dar doble clic aquí Y voy a llamar como ¿Cómo le podría llamar? Esto vamos a llamarla Como la encontré Ya llamemos así Este valor La encontré Y también A la carta correcta Dos Nada más la carta correcta Va a tener este segundo valor De la encontré Ahora vamos a asignar Un valor global Vamos a irnos aquí A segundo juego Y verás que aquí está El mismo logo de valores Pero se llama Global Values Nuevo Y aquí vamos a llamarle Clic Tú dirás Oye ese clic ¿Qué es? Coloquemoslo Ahora les explico más A detalle ¿Qué significa esto de clic? Igual solo es un nombre Ok Bien Ya tenemos Los valores asignados Ahora vamos a crear Un counter Vamos a dar doble clic Afuera Buscamos aquí Counter Que hay un counter Vamos a ponerlo Un poquito más grande Y vamos a llamar Este counter Posiciones Vamos a darle clic derecho Renombrar Vamos a llamarlo Posiciones Ya voy a quitar la mayúscula Que ya me está asustando Posiciones Bien Estamos bien Ahora vamos a comenzar A programar Pero ya en este momento Les voy a explicar De qué va a tratar el juego Te dicen Este mal está haciendo un juego Y nos dice de qué trata Este juego trata De que Tú Vas a tener que escoger Dos cartas Iguales Pero únicamente Estas O sea nada más Debes escoger Estas dos Y si haces estas dos Ganas Ya De esa se trata el juego Para eso necesito Que al comienzo del juego Se coloquen En posición random Estas cartas Y eso es lo que vamos a hacer ahora Eso es lo que vamos a hacer ahora Y para eso Les quiero explicar algo Que es como de estadística Si yo tengo Cinco cartas En cuántos lugares Puede estar Esta carta Si yo las distribuyo De manera aleatoria Ya No se tiene que entender Mucho de lo que estoy diciendo Pero Para que vean Como la matemática Que tiene este juego Ya Esta carta Puede estar Aquí 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 O aquí O aquí Y la segunda carta Puede estar Aquí 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 O aquí O aquí O sea Cada carta Puede estar En cinco lugares A la vez Ya Eso significa Que cada carta Son cinco Puede estar En cinco lugares Eso significa Que tenemos Veinticinco Formas distintas De acomodar esto Por esto vamos a ir Por eso vamos a irnos Aquí a Event Editor Vamos a abrir un grupo de eventos Clic derecho Insertar un grupo de eventos Que se llame Posiciones de las cartas Vamos a irnos a nueva condición Vamos a buscar el Counter Posiciones Vamos a irnos a comparar El varón del counter Y aquí Vamos a Colocar desde el valor Uno Vamos a quitar este cero Y vamos a poner el uno Ok Y además de eso Vamos a darle clic derecho Insertar La ruedita Limit Condition Y only one action When ever loop Esto lo hago ¿Por qué? Porque eso hace Que esto nada más Pase una sola vez No quiero que se esté Cambiando de posición A la loca Infinitamente Cuando esto se haga posible Vamos a copiar Y pegar esta acción Veinticuatro veces Control C Control B Ya lo hice Veinticuatro veces Vamos a ir cambiando El número Uno por uno Aquí ponemos Dos Tres Cuatro Y así Listo Y aquí coloqué Los veinticinco Eventos distintos Y bueno amigos En esta parte ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignarle Utilizando Para eso voy a que coloque Este valor de aquí El de posición Vamos a asignarle Un número De A cada una de las posiciones Ya Por ejemplo Aquí en el caso de uno Yo voy a querer Que mi carta correcta Clic derecho Alterar el valor Cambiar Tenga una posición Aquí está puesto En el espacio uno Ya Después va a tener más sentido esto Hagámoslo así hasta ahora Y ahora Cuando sea dos Vamos a bajar el chulito Clic derecho Editar Yo quiero que esté En la posición dos Bajamos Clic derecho Editar Yo quiero que esté En la posición tres Bajamos Clic derecho Editar Yo quiero que esté En la posición cuatro Y ahora Tiene que reiniciarse Otra vez Ahora el seis Va a ser el uno Dos Tres Cuatro O sea Verticalmente van a hacer esto Un dos Tres Cuatro Cinco Otra vez Un dos Tres 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 Cojo el cuarto Lo pongo aquí Estoy en posición cuatro Pongo Estoy en posición cuatro Que cosa rara Pongo este Y hasta aquí Estoy en posición cinco Y otra vez Desde el primero Cojo el chulito Que diga uno Este dice uno Lo tomo Lo pongo aquí El dos Lo pongo aquí El tres Lo pongo aquí El cuatro Es una manera De hacerlo más rápido Que irlo programando Uno por uno Así arrastrando los chulitos Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Y el cinco Tienen que asegurarse Que esté así Posición uno Posición dos Tres Cuatro Cinco Si no No les va a funcionar Estén pendientes De este paso Que si no las cartas No se van a mover correctamente Uno Dos Esta es la parte más larga Ya lo otro es Ahí mismo Cinco Ya Listo Ahora este No va a comenzar Desde el uno El carta correcta dos Va a comenzar Del del dos Clic derecho Arterial balus Cambiar Posición Dos Ok Ahora abajo Aquí va a estar tres Lo bajo Lo bajo Clic derecho a editar Aquí va a estar cuatro Lo bajo Clic derecho a editar Aquí va a estar cinco Y comienzo otra vez Desde el uno Lo bajo Clic derecho a editar Aquí va a estar uno Lo bajo Clic derecho a editar Aquí va a estar dos Lo bajo Clic derecho a editar Aquí va a estar tres lo bajo clic derecho editar aquí va a estar 4 lo bajo clic derecho editar aquí va a estar 5 y lo demás lo puedo hacer con mi mouse aquí bajo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 bajo busco el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 bajo busco el 1 el 2 el 3 el 4 y el 5 bajo y aquí quería el 1 clic derecho alterar valor cambiar posición 1 ahora este de aquí va a comenzar con el 3 ya ven cómo es la vaina ya pongo aquí puedo arrastrar el solito y ya clic derecho editar pongo 3 bajo aquí va a ser 4 bajo aquí va a ser 5 bajo aquí va a ser 1 bajo aquí va a ser 2 ya todo lo hacemos para qué ahora que termine todo les explico más bajo aquí va a ser 4 bajo aquí va a ser 5 bajo aquí va a ser 1 bajo aquí va a ser 2 bajo aquí va a ser 3 bajo aquí va a ser 4 bajo aquí va a ser 5 bajo aquí va a ser 6 bajo 6 no 6 no estoy el loco va a ser 1 ya lo puedo hacer con el mouse 1 2 3 4 5 recuerden que esté la posición la esté la posición aquí debe estar tiene que estar la posición que es ya va en línea 1 2 3 4 5 pero cuando ya es la segunda carta ya empiezas en 2 3 4 5 1 2 3 4 5 así es que va listo 1 2 3 4 5 aquí 1 1 y 2 listo 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 ahora este es la carta número 4 entonces aquí la posición va a comenzar con 4 aquí lo que hice fue arrastrar el chulito y después editarlo cambiar posición 4 el siguiente es editar 5 el siguiente es 1 el siguiente es 2 el siguiente es 3 el siguiente es 4 4 el siguiente es 5 5 1 2 3 4 5 fíjate que yo me estoy teniendo cuidado de que coja el posición que es aquí está el 1 1 2 igual lo puedes hacer escribiendo uno por uno para ser más rápido 3 3 4 5 aquí 1 2 3 4 5 1 2 y 3 por fin el último con que va a comenzar a ver con 5 5 y sigue el 1 y sigue el 1 sigue el 2 si yo tuviese 200 cartas y esta huele a la carta 200 comenzaría con 200 y otra vez 1 2 así 2 3 4 4 5 ya lo puedo hacer con el mouse 1 2 3 4 5 bajo 1 2 3 4 5 bajo 1 2 3 4 5 bajo 5 1 2 3 4 ya aquí hemos terminado de colocar las posiciones de las cartas sin problema eso significa que cuando esté con tercia 1 va a estar esta carta en la posición 1 está en la 2 3 4 3 la 5 y esto va a estar en la 2 o sea nunca se va a repetir la posición de cada una de las cartas porque todo esto va a estar cambiando la única que se repite creo que es la última y ni esa se repite bien cuál es el siguiente paso a seguir vamos a programar el botón de play para que cambie random las 25 posiciones vamos arriba de este grupo de eventos vamos a dar clic derecho insertar un grupo de eventos llamado play ok vamos a dar nueva condición el mouse de mouse dar clic en una zona ok y vamos a seleccionar este cuadrito moviéndolo hacia el área de play y con estos cuadritos que hay acá vamos a seleccionar todo el área de play nada más la de play damos en ok nos ubicamos aquí en el pointer de posiciones damos clic derecho cambiar counter colocamos el counter no no el counter no damos aquí en random y escribimos 25 damos en ok y si nos devolvemos al juego y colocamos el counter en el área visible del juego verán que cuando yo doy play a esto este número cambia eso significa que este número va a cambiar y las cartas van a tener las distintas posiciones que acabamos de colocar pero claro eso no significa que vaya a cambiar nada más porque yo le puse posición y la cambié tengo que poner que este valor de posición o sea este valor interno de mi carta tenga un sentido en mi juego como hago esto vamos a voy a minimizar este grupo doble clic voy a crear un grupo nuevo que se va a llamar se va a llamar cartas clic derecho insertar un grupo voy a ponerle cartas en nueva condición voy a ubicar mi primera carta carta correcta voy a irme aquí a sus valores alterables comparar uno y aquí en el posición voy a dejar cuando esté igual a cero cuando esté igual a cero yo que voy a querer como ven en esta posición todo es 1 2 3 4 5 no hay ningún cero entonces yo quiero cuando sea cero este valor de aquí clic derecho alterar valor cambiar posición cambie a 1 y lo mismo voy a hacer con las demás entonces voy a copiar esta opción control c control b 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 que hay 5 dando doble clic en el en el en el cuadrito donde está la imagen puedo cambiarla doble doble clic y busco ahora la carta correcta 2 ahora en la tercera posición doble clic y busco la carta incorrecta ahora en la cuarta posición doble clic y busco carta incorrecta 2 la última carta incorrecta 3 ya y los chulitos deben de cambiar ya este chulito tiene que estar es en la carta correcta 2 este chulito debe estar en la carta correcta 3 incorrecta incorrecta 2 incorrecta 3 y estos que están aquí los puedo borrar está puesto de esta manera ahora vamos a poner las que siguen en las que siguen que voy a colocar nueva condición cuando la carta correcta alterable valor comparar uno de los valores sea igual a 1 donde va a estar clic derecho posición seleccionar posición va a estar acá actual x y coordinates recuerden ok control c control b abro cuando esté en 2 donde debe estar este chulito lo voy a editar clic derecho editar debe estar acá actual x y coordinates ok tomo esto control c control b cambio a 3 edito el chulito donde debe estar acá tomo esto control c control b cambio a 4 edito el chulito donde debe estar acá control c control b cambio a 5 donde debe estar edito el chulito acá recuerden siempre actual x y coordinates no relapid ya esto significa que cuando el counter yo lo cambie y este número cambie esto cambia ya ven como va la vaina todo va relacionado ahora esto mismo lo tengo que hacer con la carta 2 la carta 3 la carta 4 la carta 5 ya de esa manera lo hago si quiero tener una mejor porque como ven aquí todas se parecen puedo simplemente tener el mouse acá arriba y aquí ven que me dice que nombre es y sea carta correcta yo esta es la carta correcta entonces yo sea esta esa esta es la carta correcta esta es la tal pero si quiero tenerlo más claro puedo colocar un comentario dando clic derecho insertar un comentario y escribir por ejemplo esta es la carta tal me lo comenta pues yo suelo hacerlo así sin nada para estar más pendiente y tener ahí la venta de que no me voy a equivocar sigamos hagamos lo mismo con la carta siguiente la carta correcta 2 puedo copiar simplemente esto mismo clickeo el primero con cheat clickeo el último control c doy click aquí en el 42 y control b ya esto es lo que se copió hasta acá que hago simplemente cambio aquí carta correcta a carta 2 como ven aquí ya es la carta correcta 2 y puedo simplemente arrastrar esto y colocarlo en los demás lo arrastro y lo pongo encima del que viene y los chulitos ya los muevo un espacio hacia la derecha y elimino los que están ahí doy clic en 47 y puedo pegar de nuevo y aquí donde está el carta correcta coloco la carta siguiente que es la carta incorrecta y hago lo mismo lo bajo, lo bajo, lo bajo y lo bajo y el chulito lo pongo en la tercera posición hacia la derecha y borro los que ya están porque es lo que ya copiamos me voy con el 52 doy control b aquí cambio otra vez a la otra que es la carta incorrecta 2 y lo voy bajando hacia los demás y el chulito lo pongo en la posición de ella elimino lo demás y a lo último cambio aquí a la última carta que es la carta incorrecta 3 se la pongo a las demás y el chulito lo pongo allá esto lo hice así de largo para mostrarles algo nuevo del programa creo que no sé si en el video anterior lo hice en vez de tener este poco de eventos para indicar la parte de las posiciones mira del 37 hasta el 61 nos lo tomamos puedo hacer esto me voy aquí al juego tomo una de las cartas doy aquí a events y le doy en editar doy en añadir mira aquí puedo seleccionar el que yo quiera voy a seleccionar la manzana doy en ok y doy en ok esto que es? esto es un calificador esto significa que este objeto se representa con esta manzana voy a hacer lo mismo con estos de acá este le voy a colocar de calificador añadir otra manzana este otra manzana debe ser el mismo si no, no va a servir lo que vamos a hacer este otra manzana ok y este otra manzana volvemos a los eventos y les digo que desde la línea 37 o sea desde que pusimos las posiciones de 1, 2, 3, 4, 5 solo dejamos a dejar esta la primera esta primera la que hicimos de aquí desde la 42 a la 61 lo voy a borrar y aquí en vez de carta correcta pongo la manzana en los 4 en los 5 espacios y en vez de colocarlo en carta correcta esta posición la voy a poner en la manzana esto es una manera en la que yo minimizo todo eso que hice porque lo que hice uno por uno ahora lo hice con un indicador que es la manzana entonces ya que todos estos tienen el mismo valor por dentro de posición pues se van a cambiar esa posición ya o sea está de toda esa forma no puedo hacer lo mismo con este de aquí porque eh creo que también puedo hacerlo cierto o sea posición 0 sí sí también puedo hacerlo hasta con este sí puedo poner la manzana aquí y poner el posición en la manzana y ya elimino esto y listo mira tú aquí elimino esto y listo todos esos eventos miran como terminaron en 1 2 3 4 5 6 eventos sin ningún problema bueno amigos vamos a continuar ya significaba eso hay que hacer algo es que este grupo de posiciones de las cartas damos doble clic y lo desactivamos aquí ok y este de las cartas también aquí lo desactivamos ok continuamos el juego ahora por fuera vamos a escribir otro grupo de eventos para escoger las cartas clic derecho insertar un grupo de eventos aquí escoger cartas que vamos a colocar aquí vamos a colocar una nueva condición en la cual cuando el mouse declive de un objeto en este caso ok la manzana que va a ocurrir ahí entra el valor que hicimos en el comienzo es el valor el de clic vamos a aquí en la ruedita clic derecho cambiar un valor global añadir para clic uno ya esto nos va a indicar que se hizo un clic encima de una bolita de estas que va a ocurrir en ese momento vamos a dar también clic derecho insertar vamos a irnos aquí especial vamos a irnos a limit condition y a only one action when event loop y aquí abajo vamos a colocar una nueva condición aquí en la ruedita en la cual vamos a comparar el valor global de clic el clic cuando sea dos o sea que sea si hicieron dos clic nada más puedes seleccionar dos cartas entonces cuando sea dos que va a pasar aquí donde está la ruedita vamos clic derecho grubo event desactivar escoger cartas ya no podremos escoger más cartas y por debajo vamos a seleccionar los eventos que van a indicar cada una de las selecciones de estas cartas que hay aquí vamos a primero crear aquí clic derecho insertar un grupo de eventos una que se llame la carta correcta una nueva condición cuando el mouse de clic sobre un objeto buscamos la carta correcta una que es esta que tiene que pasar pues aquí en especial condición vamos a dar clic derecho grubo event desactivar carta correcta uno porque ya la seleccionaste y además de eso en la misma carta correcta vamos a dar clic derecho alterables valor añadir para y aquí donde dice la encontré es el de la encontré porque esta es específicamente la que necesitamos para ganar pues vamos a agregarle un valor a la encontré ya de esta manera y además de eso también se tiene que voltear porque recuerda que necesitamos que se vea la animación que colocamos aquí entonces clic derecho animation chase animación secuenci volteada de esta manera lo mismo vamos a hacer con las otras vamos a copiar este grupo de eventos podemos pegarlo aquí 1 2 3 4 5 y este vamos a renombrarlo doble clic ponemos 2 a este le ponemos 3 a este le ponemos 4 y a este le ponemos 5 pero nada más la segunda es la que va a tener la de la encontré porque es la segunda carta correcta entonces aquí vamos a cambiar esta carta correcta por la carta correcta 2 y este chulito que tenemos acá que es el que copiamos de aquí lo vamos a colocar al lado y borramos también estos dos chulitos quitémoslo para no confundirnos y aquí tenemos estas dos cosas en la tercera ya está una carta incorrecta abrimos aquí a ver carta incorrecta 1 nada más no se va a agregar ningún la encontré porque esta tarjeta ni la tiene nada más clic derecho animación change animación secuenci volteada esta de acá también hay que cambiarla a carta incorrecta 2 y aquí nada más clic derecho animación secuenci volteada y aquí en la 5 también la cambiamos de carta correcta a carta incorrecta 3 este chulito lo quito y lo pongo aquí carta incorrecta 3 clic derecho animación change animación secuenci volteada todo esto hay que desactivarlo hay que dar aquí en escoger cartas doble clic quitamos acá y damos en ok porque nada más va a pasar cuando el programa el juego comience ahora vamos a realizar enseguida los grupos de ganar y perder aquí en lo último damos clic derecho insertar un grupo de eventos vamos a llamar este evento ganar o perder y aquí estando ganar o perder que vamos a hacer vamos a irnos a una nueva condición en la cual ahí van a ver de qué sirvió que nuestra carta correcta y carta correcta 2 tengan estos valores de la encontré ya para explicarles más esto si por algo estoy jugando y yo doy clic clic y encuentro las dos cartas qué tiene que suceder pues a cada una se le va a agregar un valor a la encontré entonces si la suma de este valor de la encontré más el otro valor de la encontré da 2 significa que encontré las dos cartas si no da 2 es porque saqué dos incorrectas ya eso significa nueva condición vamos a ubicarnos aquí en la encontré digo en carta correcta valor alterable comparar el valor a otra forma más sencilla quitamos esto ciérralo vamos a abrir la condición de nuevo vamos a irnos a la ruedita comparar dos valores generales y aquí arriba vamos a poner aquí con el objeto de carta correcta el valor donde está valor valor a m colocamos aquí la encontré ponemos el signo de más ponemos el valor de la otra carta carta correcta 2 valor a m la encontré y aquí en igual ponemos 2 o sea la suma de la encontré del carta correcta y la encontré del carta correcta 2 debe darme 2 esta misma opción vamos a copiarla y pegarla tres veces y en la segunda opción vamos a abrirla y vamos a poner en vez de igual menor o igual lower o igual y aquí vamos a ponerlo a cero y en la otra opción la tercera vamos a poner un 1 nada más en esta primera opción que es cuando estos dos valores me dan 2 es que gané si estos valores me dan 0 o menos perdí y si me da 1 también perdí porque nada más saqué la primera ya nada más saqué esto entonces eso va a activar otro grupo vamos a abrir otro grupo aquí el 63 insertar un grupo de eventos que se va a llamar ya repetir en el caso de que esto gane o sea que es la primera se va a repetir entonces clic derecho grubo event activar el repetir ahora lo llenamos y lo mismo los otros tres nada más pasamos el chulito pero en este caso en el primero yo quiero que salga el ganaste mira aquí está el texto esto un poquito invisible porque es blanco pero acá dice ganaste clic derecho visibility reaparecer y en estos dos casos perdí entonces el perdiste clic derecho visibility reaparecer y lo mismo para el otro vamos a volver a la escena y vamos a hacer que tanto el ganaste como el perdiste estén invisible al comienzo entonces aquí display option visible al estar lo quito y en el perdiste el visible al estar también lo quito y ambos los voy a colocar como en esa misma posición del centro el perdiste lo voy a poner a ver cuál es el valor en y de ganaste 508 pongo 508 alinear en frame horizontal ahí está encima pero ahí se ve listo ya listo aquí está y en el repetir una nueva condición de tiempo vamos a buscar aquí reloj every 2 seconds lo va a suceder clic derecho join to frame al mismo cuando vas al mismo frame es que se reinicie ya lo tengo de esa manera ahora en este grupo de play tenemos que poner a funcionar todo cuando des play que tiene que pasar primeramente se tiene que desactivar el grupo de play clic derecho grubo event desactivar el grupo de play y clic derecho grubo event activar se activa el de posiciones de las cartas clic derecho grubo event activar se activa el de las cartas clic derecho grubo event activar se activa el de escoger cartas clic derecho grubo event activar y el ganar o perder no se activa no, ese no, ese no se activa enseguida hay que desactivarlo también doble clic y aquí desactivar, también es repetir doble clic y aquí desactivar ¿cuándo se va a activar el ganar o perder? cuando el clic se da igual a 2 ¿por qué? porque ya aquí hemos hecho los dos clics para saber cuántas cartas hay entonces clic derecho, grubo, even activar, ganar o perder vamos a abrir un momento run application vamos a dar en play y te darás cuenta que si sigo dando play, este número no cambia pero está el play ahí, entonces quiero eliminarlo, en esta misma línea necesito que el play se elimine, clic derecho destroy, run application play aquí encontré el 6 pero aquí encontré este, o sea, perdí ahora se reinicia, doy otra vez play aquí, ah, ¿qué pasó? a ver un error pero ahí lo veo de rapidez ¿cuál era el error? me falta algo ah, sí, 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 ya me acordé ya me acordé que me sucede lo que pasa es que el valor global de clic se mantiene, si me hago entender o sea, tengo que cambiarlo a cero entonces, en esta misma opción cuando el clic llegue a dos tengo que clic derecho aquí en la ruedita cambiar un valor global cambiar clic a cero o sea, el clic tiene que volver a hacer a cero entonces cuando ya corro esto ahí gané ahí perdí noto que sale muchas veces el 6 plus de este lado pero creo que es ya como como suerte que igual el juego es random ya, no es como que siempre va a salir ahí y pues bueno amigos este es el juego que acabamos de realizar ya voy a colocar este counter fuera que no nos interrumpa espero que les haya encantado este juego que hicimos en esta ocasión ya saben que pues pueden publicarlo pueden ir al discord y ponerlo en una de las zonas voy a abrir el discord inmediatamente para mostrarle donde lo pueden subir para probarlo a ver que tal les quedó también si quieren lo pueden subir a su plataforma de ish.io si no saben como subirlo que ahora no lo subiría porque no me acuerdo de la cuenta y eso pero recuerden que pueden subirlo a la plataforma de ish.io donde lo suben pueden ver el video anterior y al final les digo como lo pueden subir pueden irse al canal en esta zona de 6 plus community ir hacia donde es que está juegos para 6 plus y aquí publicarlo espero que les haya gustado mucho este video espero que les haya gustado este videojuego que acabamos de hacer y que hayan entendido el proceso con el cual pudimos realizarlo y listo y este sería el segundo juego que has creado en el curso te felicito por haber llegado hasta acá te recuerdo que puedes compartir tu videojuego en la zona de discord ahí pues puedes mostrarlo si voy a ver que tal fue que aprendiste que tal aplicaste todo lo que expliqué en este video muchas gracias por verlo les recuerdo que viene a ver 6 plus y nos vemos a la próxima y nos vemos y nos vemos en el próximo videojuego